Hola muy buenas a todos, acá Nox. Hoy os traigo un vídeo diferente a lo que yo subo. Un gameplay típico de un juego de miedo surdife a la gente. Que yo el miedo no lo veo mucho porque son unos cuantos muñequitos que saltan un personaje y están básicamente. Y bueno, como he dicho antes, voy a poner un video que se llama Feinale 40, como se pronuncia. Y bueno. Un gameplay que no emite tanto. Aquí ya hay noche de hoy, pero es que la popola básicamente empiezan. Muchís tríe. Para dormir, eso. Bueno, para ahorita ya empezamos la primera noche. Sí. Y por lo que veo, estoy en una solita y... Típica sala de... Que va a ser de su vida, no? Que va a ser, no? Ya voy a ver cómo es, cómo se rueda. Hola, hola, hola. Uh, I wanted to report a message for you. Esa ofensiva... Que se rueda. Bueno. Uh, I actually worked in that office before you. I'm finishing on my last week now, as a matter of fact. So... I know it will be a bit overwhelming. But I can't tell you, there's nothing to worry about. Y por lo que me entiendo... Eh... No sé que el café es... Estampean acosando a eso... Uh, let's see. Un muñeco, o animatorí, o... Purros Robot, como se llame... Eh... Eh... No sé... Es como su nombre que les he dicho, pues... Pues... Un muñeco que hay mareo. Ese me llaman... Huskuni. El trata... Purpurita. Ese me llaman... Pewri. El trata... El megadín. Y ese, pues no sé... El sistema de ópery. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know. But there's really nothing to worry about. Uh... The animatronic characters here, do get a bit quirky at night. But do I blame them? No. If I were forced to sing... Si, he'd escucho a río grano. ¡Ay madre! ¿Qué sabor de la boca del muñeco en la Sistemopoli? Si ni quise haber empezado a dormir... ¡Ufue la madre mía! Uff, y tal vez te digo una cosa, que yo con buen miedo, me paso fatal. Lo siguiente... Estaba a ver como si cuantos, porque me empiezo cuando jugaba con mi amigo, solo. Y mira, como lo hago, no jugo en baile 5 minutos, porque no hago. Me paso fatal, efectivamente. Estos sonidos de la boca bien, porque están chupi. Eso sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero por aquí tú. Yo, Diego, yo me paso más de una noche. Mínimo una noche. ¿Por qué me paso más de una noche? Y me distrae un susto, a ver que lo que estás haciendo. Especialmente en el área facial. Es que mando de una noche. Es que mando de una noche. Es que mando de una noche. Pero, hey, el primer día de la noche. Voy a ir con ti mañana. Vean esas cameras. Y recuerden que cerrar las puertas. Y recuerden que cerrar las puertas. Es absolutamente necesario. Tienes que conservar el poder. Bien, buenas noches. No sé. Tal vez te hay una cosa. Que no es pasado así. Que en ti ven un... Una escopeta de Trabuco o lo que sea encima. Y si ven el muñeco ese... A por mi. Pum pam. Y... Bueno, la cuesta. Bien, pues ya me están todos listos. Porque están yo acá abiertos. Que no sé si es yo. Os abierto solo o... Que feo saber. Esta cinta es absolutamente nadie. Ha pasado tres horas. En el juego realmente una vida real. Pokémon es una vida real. Y yo, vamos. Dejo este RTT. Ay, coño. Bueno, perdón. El Bus Bunny aquí. Ya aguanta... Una buena fita. Vámonos. Mi tipo. Una pizzeria. O... Lo que sea. Tanta mañana. Una pizzeria. Está el Trabuco. A ver. Una pizzeria. Una pizzeria. No teAS. hace nada, todo ahí fue robótico, chicos, así un aguantillito, tanquito si, venga, 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 no este es un muñequito vamos a ver si no puede estar que te apaga en ese oh vaya, voy a morir, hermano aquí en violín, aquí con una carita de fumeta, evita de pasillo que vamos a ver no es que te os juro, que yo cojo el miedo, me paso el patano, lo siguiente y más hueco como este, que es, este ha entrado un cuarto de dos centímetros cúbicos, mientras también está caminita, sexto muñeco, robot, furro, como se llame, este tanto, no sé, un ay 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 Dios mío, como pasa superior donde no se aparece AQUJ dismiss no sé si escucho risa, o es mía que se ofendía, que otra que quiso ofendía, o en la mano, en furru voy a llamar a decir tío, si, voy a llamar a furru, porque te pinta de furru, básicamente, pero porque es mía, si no he hecho la mano contigo, ay pa, ayúdame, yo aquí falta, por menos, no sé cuánta hora, yo sé que a fin bichas me han dado una cara de acosado, sexual, coño, que es justamente para la mía, ay, primera noche superada, chicos, venga, segunda noche, a ver hasta que noche duro, me voy a acoger, pero vamos, no me discusa porque yo no tengo quien para escuchar, no tengo ni idea ni para ver, más para ver obviamente si, creo, no veo, no sé, mire, hay un buen día en Yankees, si ya ha empezado de 5 minutos, pichada a ver ya he visto la vego yo, te descanso de no pasar mi 5 minutos, lo he visto realmente mala señal tiene eso es mala señal tiene eso es de quien ya no lo he visto hay como cuneta para tu puñeta de la casa o cuneta lo que sea que me deje tan pesado si tanto te coges mira mira mi mira en bigway que parece un cuneta pichada no lo sé por lo tanto, estoy seguro de que tienes todo bajo control hablamos pronto mía mía, es que es un periódico 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 es un periódico joder vamos a pasar de aquí para ayer es que es un cyborg y mira esta es una cajita de venida no soy un cabone ese creo que es no es que es una cajita de bees el cumberto que es una cajita de venida ese puede saber si un periódico que es una cajita de conocimiento y que es una cajita de superbiatería una cajita de crema la que es things existió no me dico en política y vamos a dar toda vuelta vida por esa parte ah pues esto es ahora para ti, pero ahora para ti no me mojo un patito aquí está bañando la mascarina, lo típico y el pollo ese que pasa, no mueve o que? vamos a ver bichas, a ver que estoy quedado en tosibatella y encima ahora pasando mas lento que el ultimo 5 minutos de juego, ok vamos a que apuesta que me meto un susto hasta la mañana me he escuchado un ruido, no se yo, me he escuchado un ruido, me he escuchado un ruido, no se si si yo o he escuchado un ruido ay que mas rollo bichas, ay que mas rollo bichas, no se lo digo, hace un tosibatella noche dejo el gameplay, porque yo con estas cosas me paso fatal, no, lo siguiente es como si estuviese viendo la pica del sofista en una catedral a las 3.30 de la mañana con un espelito al lado, igual un pentagrama del sonido a la teo ilustinando como ahora, y bueno, lo único interesante aquí en Conellito viven toda una revista en playboy, digital, en una sala de calabazos aquí en furro, bailando la máquina ay, que se me ha apagado, ay, 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 ay no se por que se apaga la luz, o es que, muy bien, no se oh, peta, hay una cosa, el dueño de la tinta, ni esto lo es bueno, la tinta no es, un restaurante, cadena, o lo que sea lo maurico no se enseña te haré su muñequita basura, y ya está, no, o te haré mitad de la calle bueno, no, aún fue mentira y ya está y que se sufra obviamente, eso no es en contra de los soncheche en el terminator ese si, está teniendo una carita de este, que yo gané si, si, ya sé, sí, muy bajo ay, no, no, ay, no, 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 no no, viejo el que quema de su peta, es que cuánto tengo idea como se juega este juego jiji si, si, si nada, tira, ve muñeco ese, no? ah, encarre entonces es mucho ese son las 5 son las 5 si, si, tu me ame, puto pollo tu me ame que así te voy a pedir vivo en roda ah, ah coño ay, madre mia ay, madre mia ay, madre mia me cago en el el furro ese, coño no, es que encima he hecho a propósito cuesta estar a unos cuantos minutos según que termine el juego me miro y me aprecio el corriente de pasillo y no me ha dado ni tiempo y me ha dado apuesta que es otra cosa que vamos, que apuesta ni apuesta, vamos pos, y plantado, donde coño sea porque vamos está toda por culo apuesta, apuesta, mi chura no se, compra un bantó, cuico todo remoto y ya está por culo, pero no se caí cagadito y tocaban bantallita un payball o lo que sea como se llame la cacharra en chatarroes en la chatarra No tenia su gusto no tenia su gusto muy porque hay gusto de... de Gameplay y... no hay mate e... se que me hará Gameplay o una cosa diferente en mi canal no dudes en poner comentarios y todas esas cosas que te... pasen por la cabeza y... y que te ha quedado buen día hasta luego ¡Gracias!